Ya, la hicimos ¿Te dan toda la hueá? Vamos, vamos, pero... ¿Qué se calla? Vamos a dejar la cagada, vamos a dejar la cagada Ya la linterna pa' allá Ya ya se fue, vamos Espérate, espérate Ya Vamos, corre Corre, Juan Corre, shh, shh Vamos Vamos a dejar la cagada Con el de esta negra Vamos a cagarnos a todos los pendejos, culiado Ya Pero es mierda Por eso es raro, no es Espera, espera, ¿qué hacemos primero? ¿A dónde vamos? Vamos pa' la playa Ya Ya ¿Primero pintar? Sí Vamos Vamos, vamos, vamos 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 al pasillo de pendejos porque ahí podemos... Ya, vamos donde todos los vean mañana Sí Ya Chao ¿No hay? No hay moros el costo Ay, ya se fue el bueno Vamos 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 ¿A dónde? Vamos, allá Vamos 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 Ya corran Vamos A ver, subamos la escalera Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Vamos todos? Ya Se apagaron las luces, weón Concha de tu madre, weón Ya, filo, filo, debe ser como horario ¿Tú crees que los cables del colegio van a estar buenos? Comprendamos la linterna ¿Qué fue esa, weón? No, nada, weón Son las doce, se apagaron Eh, no, ya Ya, ¿dónde vamos a pintar? En la... Cuidán, busquen una muralla, weón Lo piso lo piso Ya, ahí me está, esta muralla es buenísima Está bien, ¿eh? Sí, ya Ya, ya, saquen las hueá Ya, ya ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo Un ruego, bueno, esto Y abro, pongamos el volumen Bueno, y aquí ponemos, aquí ponemos quien va en la lista media Ya, pongamos Se apagaron Eduardo Pérez Es un de aquí, Julián Ya, háganlo ahora ¿Qué onda grande? Ey, ey, ey Me tiene brazo Bueno, escuché algo Bueno, mentira Ponte, escurro por Dios Escuché algo Ya ¿No me creen? No estoy loca, lo juro Está buenísimo, está buenísimo Y por acá, por acá No, ponle un poco más allá Bueno, en verdad, escuché algo Ah, por ahí estáis loca Por ahí estáis loca, por ahí estáis en la web No hay que ver Oh, está abierta la sala Wow Está buena, rara, wow Mira Si tienes la cabeza, siempre se hagan Joder, acabo Ya Para, no, no, no Ya, no pasa nada No, 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 güey Bueno, bueno, imbécil, man Me voy a ir Casi me maté en un susto idiota Está abajo, cierra la puerta Escóndete Acóndete Apagala Apagala Mentiroso Cuidado Gracias No se coche más ¿Y si hacemos algo en el vídeo? Podríamos romper la ventana ¿De qué? 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 A ver Chucha Pepe Pepe Debe estar en el, en la puerta de allá No Esa, por A ver Debe estar en el clóset hueviándolo Yo no quiero verlo Bueno, este güey no está agarrando para el huevo Porque qué bueno Allá, allá no estaba No está acá ¿Cómo hay salido? Ya salió uno cachado A ver, vamos a buscarlo igual Estoy preocupada No, vamos a estar todos Bueno, esas luces se apagaron Se apagaron esas luces Se apagaron esas luces Estaban prendidas Estaban prendidas Estaban prendidas Estaban prendidas Y se apagaron Esas también se apagaron Estaban Quique, no me crees nada Lo que te digo Pepe Ay, qué idiota ¿Qué fue eso? Pepe Pepe Pepe, ¿qué está haciendo eso? Oye, lo voy a matar Corran, corran Pepe ¿Dónde está Pepe? ¿Me está ahí? No, no, ya No hay nadie Se fue para acá Va a buscarlo ¿Dónde lo voy a ir a buscar? Va a dejar la cagada Tengo que encontrarlo No está acá ¿Y alguien ve si puede salir? Pepe Ya Ya Ya, ¿alguien llámelo? Chique, llámalo al celular No, no tengo Me traje Ay, Dios mío Se le fue la batería Ya se olvida la cámara Maldito Pepe Maldito Pepe Te vamos a matar ¿Por qué se hizo ese ruido? No sé, Juan ¿Qué onda? Ya, mejor vamos a encontrarlo Vamos Ya Juan, ¿dónde está este? Ya Ya Esta cuestión me tiene Llevamos media hora buscando a Pepe Media hora No, aparece No Ey ¿Qué? Vine para allá ¿Qué? ¿Qué? Cresta No Esa luz está apagada La luz se prendió Pepe 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 Ya para la humedad No es tistoso Pepe ¿Dónde está? Pepe 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 ¿Quizás bajó? Pepe Pepe Ya chao Ya chao, vamos ¿Quierre cuéllas? Ya no es tistoso Pepe 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 ¿Y si lo paramos de buscar y...? Si lo paramos de buscar y... ¿Igual que sí? Ya, igual sí. ¿Dónde? Igual me preocupa que Pepe no esté acá. Ya, si no está, voy a... ¿Tú creís cómo tanto roto? Quizás entro al baño. Ah, de nuevo. Acuera, mira. Ya. ¿Pepe? 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 Pepe Pero si no está... Pepe... ¿Qué? 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 No sé, veamos la ayuda. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 Amor te... Amor te... Exegur... ¿Qué fue eso? ¡Padre! ¡Padre! ¿Qué fue eso? ¡Padre, lléveno! ¡Padre! ¡Padre! ¡Madre mía! ¿Qué onda? ¡Padre! 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 ¿Sí? ¿Tenía? Sí. ¿Qué mierda está pasando? ¡Padre! ¡No! 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 ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Espérate! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien hecho! ¡Vamos a la cagada! ¡Sabor! Trajiste el... ¡Kike! Trajiste el... ¡Los Kike! ¡Ya te dijeron Kike! ¡Sí! ¡Tenemos toda la guada! ¡Agua! ¡Shh! 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 ¡Ey! ¡Escóndense! ¡Escóndense! ¡Salió muy mal! ¡Estoy mirando! ¡Estoy mirando! ¡No sé cómo! No sé si estoy mirando de nuevo o qué... ¡Ya vamos! Eh... ¡Apagá! ¡No! ¡No me tiras! ¿Cuál? ¡Mira! ¡Estoy mirando! ¡Mira! ¡Mira! ¡Y abajo! ¡Apagamos el de allá! ¡Entonces al... 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 ¡Oh! ¡Cachate! Se ve con efecto de knife y mira... Se ve como rec... ¡No! ¡No! ¡Eso lo intentemos lo mejor! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Si! ¡Bueno! ¡Si! ¡Bueno! ¡Si! ¡Si! ¡Se que se ve! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡¿Por qué te reís! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Fuera! Ya... ¿Está ayudando? ¡Saltad!